Bien, mañana el sorteo, Chichi. ¿Y dónde está Tele 9? Por supuesto, en el lugar de los hechos, en Qatar, en Doha. Una gran expectativa en todo el mundo por este sorteo. Ojalá que nos toque una zona accesible, por lo menos, para arrancar tranquilos. Nuestro enviado especial, Hernán Castillo. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos. Sí, sí, ya estamos en viernes aquí en Doha. Para mí es el día del sorteo del Mundial. El día que sabremos con quién juega la selección argentina. Por lo menos los primeros tres rivales. Y después veremos cómo sigue toda la historia. ¿Cuál será el grupo de la muerte? ¿Cuál es el grupo más fácil? ¿A quién le tocó una sorpresa? Bueno, todas estas cuestiones las veremos hoy mismo aquí para nosotros. Porque son seis horas más que ustedes. Así que estamos viviendo el día de la Copa del día del sorteo del Mundial. Ya estamos con esos nervios, ya estamos con ese cosquilleo. Ya es bien tarde aquí. Verán que hay poco movimiento porque es entrada a la madrugada. Así que estamos muy metidos en el sorteo. Y tan metidos estamos que le vamos a mostrar ahora varias figuras que hablaron por nuestros micrófonos, hablando y contando todo lo que ellos perciben sobre el sorteo, que es mañana para ustedes, dentro de un rato para nosotros. Bueno, Javier, imagino que es distinta la expectativa como jugador que como hincha, ¿no? Porque sos hincha ahora de la selección. Sí, 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 sí. Es distinta, pero siempre la pasión por la selección, por el fútbol, el hecho de haber jugado por varios años defendiendo la camiseta de mi país, siempre es algo especial. Así que esperando el sorteo de mañana. Deseando que pueda ser un grupo, no voy a decir fácil y accesible, porque al final después todas las selecciones que están clasificadas son complicadas y por experiencias propias, al final los mundiales son jodidos. Pero bueno, por lo menos de ver a Argentina en el bombo uno, sí que evitar un poco las selecciones de Alemania, esta clase de selecciones que pueden ser mucho más complicadas. ¿Cómo ves a la selección? Bien, yo la veo bien. O sea que tengo mucha confianza. La tuve ya antes de... Siempre hablé del proceso de Calón y hablé siempre lo mismo, porque veía algo, algo distinto. De entrada me pareció que era algo distinto, el manejo fue muy bueno. A veces no tenés que tener manejo adentro del campo de juego, sino tenés que tener manejo afuera. Las expectativas son grandes por lo que genera la selección. Si la selección estaría en otro momento, está claro que quizá no le daríamos tanta importancia, y eso tiene que ver con lo que han hecho todos estos chicos, o lo que vienen haciendo ya durante mucho tiempo. Así que nada, ojalá, el deseo de uno es que se haga el mejor sorteo posible. Bien, ahí estaban entonces las voces que les había prometido.